Ya tenemos a nuestro entrevistado del bloque. Buenos días, o buenas tardes, mejor dicho. Claudio Morruesi, ¿estás en línea? Sí, hola, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Vamos a presentar al diputado por la ciudad, por el bloque del Frente de Todos, Claudio Morruesi. Claudio, encantado de tenerte con nosotros para conversar de la ciudad y de algunos temas que vos tenés entre tus manos. Pero primero quería recordar, Claudio Morruesi ha sido Secretario Nacional de Deportes durante los gobiernos de Néstor Kirchner y de Cristina Fernández de Kirchner. Una familia vinculada a la lucha por los derechos humanos y que en este momento estás trabajando en un proyecto de ley para que se ponga el nombre de una fundadora de Plaza de Mayo, René Eppelbaum, a una calle de esta ciudad. ¿Estoy en lo correcto? Sí, el tema es que nosotros detectamos que hay una calle que lleva el nombre de un escritor bastante... Bueno, una escritura pro-nazi durante toda su campaña como escritor. Entonces nosotros lo que decidimos es que el tiempo de hoy, este tiempo, no podría seguir estando una persona que reivindicaba el nazismo. Gustavo González Subería, si no me equivoco es el nombre, entonces entendíamos que teníamos que buscar a alguien que, bueno, de alguna manera había luchado y reivindicado todo lo que tenía que ver con los derechos humanos, y a su vez fue fundadora del movimiento judío por los derechos humanos. Entonces me parece que, bueno, o nos pareció que esto tenía que modificarse. Por suerte tuvimos el apoyo de varios integrantes de diferentes bloques y esto se va a tratar prontamente en una audiencia donde cada uno va a exponer. Hay seguidores de este personaje que defenderán que se siga llamando de esa manera y, bueno, la gran mayoría de los argentinos, a mi entender, estaremos acompañando y apoyando a que se produzca esa modificación del nombre y a partir de ahí, bueno, estaremos en una sociedad más acorde al tiempo que vivimos. Exactamente. Recordamos que René Eppelbaum fue fundadora de la Asociación Madres de Plaza de Mayo y además integrante y fundadora del movimiento judío por los derechos humanos. Tiene tres hijos desaparecidos, René Eppelbaum, René Slotopolski de Eppelbaum, nacida en Entre Ríos y fallecida en el año 98. Y pensaba cuántos lazos que vinculan la lucha por los derechos humanos de René Eppelbaum con tu experiencia, con la experiencia de tu familia y también, ¿por qué no?, de ese jugador maravilloso, Diego Armando Maradona, que en el discurso que dice en la legislatura, recordando su... haciéndole un homenaje, señalaste cómo se comprometió con los más humildes, con los más pobres, y cómo la gente, las personas cantaban, el que no salta no es un inglés, recordando esa valentía, ¿no?, de estar junto a las causas de los más desposeídos, los más necesitados. Sí, Diego, desde ya, que acompañó la campaña de abuelas, la campaña de madres, ha tenido posiciones en defensa de la patria grande, cuando se ha hecho el ALCA en la ciudad de Mar del Plata, ha tenido un acompañamiento a lo que ha sido la Revolución Cubana, y especialmente en defensa de... o en contra de ese bloqueo despiadado que le ha hecho Estados Unidos durante tanto tiempo. Diego fue un monstruo como jugador... La palabra monstruo para las deportistas es lo más grande, lo más... Un enorme, un enorme jugador, como lo han recordado y como ha recibido el homenaje merecido por todos los pueblos de los países del mundo, ¿no? El mundo, el mundo, y Diego tuvo eso, por eso es tan querido por tanta gente, ¿no? Sí, qué contraste con Martínez Ubría, esta persona que, bueno, que estás proponiendo que se cambie el nombre de la calle por René Eppelbaum, qué contraste, ¿no?, este autor cuyo nombre, afodo literario, era Hugo Wast, o Hugo Wast, y que con vínculos con el franquismo. Es importante empezar a poner en nuestra Argentina democrática los... que cada quien ocupe el lugar que le corresponde, ¿no? Sí, sin duda, sin duda. Por eso fue algo que tuvo el apoyo de la Comisión de Cultura, y vienen las audiencias, después va a haber una segunda votación, y ahí se producirá el cambio de calle, que se da estas paradojas que tiene la continuación de esta calle, que está allá en Retiro, en el barrio Retiro, la continuación de la calle René Eppelbaum va a llamarse, o ya se llama, Padre Carlos Mujica. Entonces vamos a tener como una continuidad entre dos grandes luchadores de nuestros últimos tiempos. Claudio, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Alejandro te habla. ¿Qué tal, Julio? Bueno, te felicito a vos y a todos aquellos quienes hayan tomado la iniciativa. Me parece una tarea fundamental en lo que hace, no solamente a la ciudad que habitamos, sino a la cultura que sostenemos, a los valores. Y me parece también, para resaltar ahora, dos cosas que quería preguntar. Uno, viene el procedimiento, porque escuché algo decir de la audiencia, es decir que entiendo que hay alguna instancia de participación popular, lo cual es maravilloso. Y segundo, más teniendo en cuenta el gran caudal como antecedente, ¿no?, que ha despertado el tema de los espacios públicos y verdes como costanera. Pero hay otro, un punto también que te quería consultar, que es referido a, bueno, si será posible algún día hacer una especie de revisionismo histórico, como decía Jauretche, ¿no?, de las calles, los monumentos, y de los espacios públicos. Y si nos podremos dar algún ámbito para el debate de aquellos que todavía tienen calles, y que, sin embargo, han sido absolutamente funcionales a los intereses británicos, a los intereses extranjeros, y bueno, es una expresión de deseo, me parece, ¿no?, por ahora y durante un tiempo, ¿no? Sin duda, pero es sumamente importante. Algo que es fundamental es que otro signo político gobierne la Ciudad de Buenos Aires, porque hay muchas propuestas de muchos legisladores de diferentes espacios, no de los que gobiernan, no de la Ciudad de Buenos Aires, o muchas personas que presentan proyectos en forma individual en la legislatura, pero que como el arretismo, el macrismo, bueno, junto por el cambio, tiene la mayoría, estos proyectos ni siquiera se pueden tratar en las comisiones, ¿no? Entonces, es sumamente importante poder ganar, o tratar de dar vuelta, ya tenemos una oportunidad ahora, en octubre, de poder sacar la mayor cantidad de votos. Hola, ¿me escuchan ahora? ¿Me escuchan ahora? Sí, sí, sí. Sí, sí. Bueno, estaba diciendo que poder en octubre sacar la mayor cantidad de votos para que ingresen legisladores de la oposición al gobierno de la ciudad, y de esa manera poder trabajar mucho mejor, y desde ya en el 2023, que la gente le dé una posibilidad a otra fuerza política de gobernar la ciudad, para hacerla bastante más justa, y no esta ciudad tan de privilegios que existe hoy. Y respecto del procedimiento, ¿te tiene alguna idea de cuándo podrá ser la fecha de audiencia? ¿Alguna aproximación? Si no me equivoco, es en el medio de abril, ahora está, bueno, hay otras audiencias y prontamente van a anunciar la de abril, porque ya en marzo ya lo han anunciado. Genoma, bueno. Claudio, quería hacerte una pregunta también vinculada precisamente al tema de la defensa de los espacios verdes. Vos estuviste apoyando la movilización de vecinos de colegiales, colegiales participa y decide en defensa del playón ferroviario de la estación colegiales, temas que te han visto movilizado, como también la audiencia pública por la que te consultaba Alejandro Ananía y en la que se está el bloque, el Frente de Todos, que vos integrás, está pidiendo que se cree un parque precisamente llamado Diego Armando Maradona, ¿cómo viene esa propuesta? Bueno, ha sido contundente la movilización, la participación de la ciudad, de sectores tanto que saben del paisajismo, de Gales y de arquitectura, que la propuesta que llevaba adelante el oficialismo de la ciudad, es decir, la Orelia Arleta era sólo lo que buscaba, era un negocio para los ricos de siembre y que se siga utilizando tierra pública para un grupo de vecinos privilegiados que tienen el dinero para poder vivir a un lugar donde el metro cuadrado estará a 4.000, 5.000 dólares de lo que se va a construir. Y con lo particular, que todo lo que tiene que ver con las diferentes obras cuando se hacen este tipo de emprendimiento, es decir, el agua que hay que llevar, es decir, los caños y las diferentes cosas, las tenemos que pagar entre todos, ¿no? Entre todos los vecinos somos los que vamos a pagar para que estas, no sé, 400 personas vivan mirando al río. Entonces, lo que creemos que ha sido tan contundente la respuesta que han dado los ciudadanos de la ciudad de Buenos Aires, creemos, ojalá que sea así, que lo repiensen y que no los pongan a una segunda votación, porque si eso sucediera, claramente ellos pondrían en funcionamiento su mayoría y sería imposible, bueno, no lograr lo que todos los vecinos quieren, que esto no se produzca, ¿no? Pero ellos tienen esa mayoría como para que así sea. Afortunadamente, bueno, los ciudadanos que se están movilizando cada vez más y sensibilizando por estos temas encuentran en legisladores del Frente de Todos como vos el apoyo, y bueno, para que se visibilice y que se motorice un gran repudio popular si el oficialismo de Juntos por el Cambio no hace caso omiso a este deseo popular. Pero quería hacerte una última pregunta, Claudio, y más vinculado a que vos estás presidiendo la Comisión de Deportes. ¿Qué pasa con los clubes de barrio? ¿Hay alguna novedad que podamos comentarle a nuestra audiencia como primicia? Los clubes han sido muy golpeados durante la pandemia. Sí, bajo el gobierno de Macri, con sus tarifazos tremendos que ha hecho que mucha disciplina deportiva se tuvieran que cerrar porque no podían seguir estando abiertas, y después con la pandemia. Y ahí se están haciendo diferentes protocolos para que empiece a ver de vuelta las actividades con la seguridad que merece el caso. Hemos tenido una reunión con gente del Banco Ciudad para que, bueno, a estos sectores de la sociedad que le han ido tan bien, porque los bancos, las financieras, le han ido muy bien en este último tiempo. inviertan un poco más en, no tanto en acompañando al golf o al tenis y a algunas disciplinas deportivas que tienen ya suficiente acompañamiento o participan sectores de la sociedad sumamente pudientes que pueden manejarse con aportes propios que invierta en los clubes barrios. Entonces, ahí hay una propuesta que se va a trabajar para que el Banco Ciudad pueda acompañar a 200 clubes que están dentro del registro único de entidades deportivas y a muchos otros que están ahí luchando para tener sus papeles en regla para poder ingresar a ese registro. Ojalá, ojalá que se quede, Claudio, porque es muy necesario y, bueno, la expectativa está sentada y esperamos entonces tener una buena noticia para brindarle a tantos clubes de barrio de la Ciudad de Buenos Aires que están esperando esta importante ayuda. Claudio Morresi, para ir despidiéndote, si tenés alguna opinión o propuesta que plantearnos, si no, te vamos despidiendo. No, siempre el agradecimiento de ponernos la voz a nosotros. En la Ciudad de Buenos Aires es muy diferente que los medios le pongan la palabra o hagan circular la palabra de los que somos la oposición y ustedes con esto por lo menos le dan la posibilidad a los vecinos que nos escuchen y que después ellos tomen las medidas que crean. Les mando un abrazo grande, grande. Un abrazo grande. Un abrazo grande. Muchísimas gracias. Hablábamos con el diputado por la ciudad, Claudio Morresi, por el Frente de Todos.